Bienvenidos, hoy vamos a pintar este salón con pintura blanca, ya tengo pintados los techos que los subo en otro vídeo pero para que no se haga muy largo pues lo he partido en dos, no subir el techo y ahora las paredes, vale decir que esto es pintura pasta temple, de acuerdo no es plástica es temple y bueno vamos allá como siempre todas las veces lo digo empezamos con la brocha y con el rodillito pequeño mojando bien todas las esquinas empezamos siempre de arriba abajo en este caso ya tenemos las esquinas de arriba recortadas porque hicimos el techo antes así que ahora sólo tenemos que hacer las vértices o sea el vertical y el horizontal de abajo y los enchufes todavía mojadito pasamos la brocha por todo donde haya rodapiés todos los sitios donde no quepa el rodillo debemos de pasar la brocha de acuerdo y como ves la brocha se moja no entera sino un poquito más de la mitad seguimos avanzando antes de pillar el rodillo tenemos que dejar todo lo de abajo hecho o sea yo lo que hago siempre avanzo más o menos unas dos paredes con la brocha y luego ya pillo el rodillo ahí está el rodillo donde vas para allá y es momento de coger el rodillo vamos allá vale ahí he visto mira lo voy a poner otra vez esa sacudida mojo y sacudo así como hay que hacerlo mojamos sacudimos ok que quede claro avanzamos y nada arriba abajo vamos aplicando me encanta pintar contemple de verdad es una pintura que a mí a mí me encanta cojamos sacude y aplicamos hacia arriba siempre la primera unimos con el otro y ahora vamos avanzando hasta descargar el rodillo hasta descargar el rodillo cuando se quede sin sin pintura está listo volvemos un poquito para peinar y quitar lo sobrante y ya está listo y ya está listo mojamos sacudimos aplicamos un palo demasiado grande ahí unimos con el otro primero y ahora avanzamos hasta que se quede sin pintura listo listo cojamos sacudimos sacudimos que paso a ver si se me solto ese palo es de era de un metro y medio me parece y al abrirlo se hace de tres metros ahí está perfecto perfecto la verdad que el temple le da una sensación de limpieza que cuando termino de pintar huele la casa porque lleva el temple se hace con cal las fábricas lo hacen con cal y aparte le echa unos productos que desinfecta entonces cuando termina de pintar la casa se queda la casa eso es limpieza absoluta seguimos avanzando sacudimos y aplicamos si de todas maneras el rodillo mismo del sonido te va diciendo cuando hay que mojar normalmente son esos dos rodillazos y hay que mojar otra vez ahí está mojamos sacudimos y aplicamos unimos con el otro y ahora vamos avanzando unimos y avanzamos y 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 vamos allá dale con el rodillo cojamos sacudimos aplicamos sin apretar siempre el rodillo es importante no apretarlo el rodillo que déjale trabajar a su ritmo aquí tenemos una vista perfecta de cómo queda en la pared ahí ya está seco ahora ya peinamos un poquito y mojamos sacude y aplica este piso estaba en la zona norte de madrid me acuerdo de la señora ea mejor no digo nada vale ya lo tenemos ahí listo nos queda ese cachín que ahí había una ventana justo entonces lo que vamos a recortar ahora como ves tengo el otro palo ahí el pequeñito yo tengo dos palos que bueno Sé que en Latinoamérica se llaman escopetas Lo llaman así Aquí se llama alargadera La pared grande, esa de ahí Ahora hay que girar el teléfono Y lo vamos a poner en la izquierda, supuestamente Para que veáis como se hace el lado del radiador En todas las casas hay un radiador Bueno, no, en todas no, miento He pintado muchas que no tienen radiador Ahí está, perfecto Hay un pelín más para allá, vale Vale, vamos a hacer la zona del radiador Y luego está este muro de aquí Luego gira un poquito para la derecha Ahí, más lejos mejor, bien, 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 perfecto Tenemos toda esta pared Entonces, bueno, como ves Hay que pasarle la brocha Esquina de la derecha A donde el radiador por abajo Por arriba, enchufes La manivela de la luz Y todo lo de abajo Ahí está, vale, bien, bien ¡Vamos! A ver, una vez que pasamos la brocha le pasamos el rodillito pequeño, que también se llama bigotera. El nombre oficial es bigotera, pero yo lo llamo rodillo pequeño, me gusta más. Bigotera. Hacemos el recorte de abajo. A mi me gusta cuando pinto que se debe hacer así es rápido, no corriendo, porque si no no lo dejas bien, con la pintura no se puede ir demasiado rápido, todo lleva su tiempo, pero lo que viene siendo llamarlo nervio. Me gusta cuando estoy pintando es así. Alguna vez alguien que me ayudaba iba ahí tranquilito, pero a mi es que me gusta movimiento. ¡Vamos! 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 Vale, abajo no aparece esa grande. A eso se� con el colón de las perolas. Mismo sistema, mojamos, Aplicamos, en el caso de que vieras algún desconchón, eso lo tenéis que arreglar antes, igual que aquí yo antes de empezar a pintar, tapé los agujeros y tiré la gota donde había que tirarla, ¿vale? Eso, también tengo un vídeo en el canal donde explico todo eso, pero antes del rodillo, muchas veces lo explico porque yo lo veo obvio, pero debería explicarlo siempre, antes de dar el rodillo, tapamos y tapamos los agujeros que haya, tanto agujeros, grietas, desconchones, arreglamos los desperfectos, vaya. Y una vez hecho eso, que estén secos, se puede pintar, ¿vale? Dato importante. Ahí está, perfecto, ya lo tenemos casi. Dale, Atreyu. Hacemos el recorte de la luz, que se me había olvidado, y le damos al rodillo ya. Let's go, let's go. Me encanta pintar con temple, la verdad, ¿eh? Me encanta tanto. Nos queda esa pared, y ya llegamos a la... A ver, vamos a alejarlo un poco, que nos vemos bien. Alejalo, Javi, alejalo. Ahí tenemos la batidora, la famosa batidora. La famosa batidora. Vale, nos queda la zona del aire acondicionado, ese huequito que da a las habitaciones, y aquello da a la salida, ¿vale? Como veis, yo siempre tapo todo muy bien. Tanto las puertas le pongo plástico... O sea, yo me gusta cuando termino, quitar el papel... Y si... A veces... Bueno, a veces no. Siempre hay que limpiar un poco. Porque hay zonas que... Por ejemplo, abajo de la puerta de la izquierda, veis que ahí no le puse nada. Error. Eso se manchó y lo tuve que limpiar. Pero si es temple, bueno, no pasa nada. Pero le pasa un trapito y sale. Pero me gusta quitarlo y que no haya que limpiar mucho. Lo mínimo. O sea, que hagas pum pum, dos minutos y listo. Si no eres profesional y estás pintando tu casa, lo que sea, debes taparlo así. ¿Vale? Incluso los detallitos que ves que se han quitado de abrir y cerrar las puertas, pues hay que intentar. Sobre todo si es pintura plástica. La plástica no sale tan fácil. El temple sí. Si vas a pintar con temple, te puedes permitir dejar algo. Pero contra menos se deje, mejor. La marca de este temple, como veis ahí abajo, es la marca HATEF. Huele muy fuerte, la verdad. Recordamos el enchufe. Y listo, listo, listo. El hueco de ahí lo voy a dejar porque tendría que cambiar el palo. O sea, necesitaría el palo chiquitito o sacar el rodillo. Así que lo dejé y pinté primero esto, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, vamos a tapar eso a buenas horas. O cuando voy a pintarlo, claro. Pero ahí le faltaba de todas maneras un cacho de papel. Ahí cuando lleguéis a esas zonas, pues no podéis usar este palo grande, obviamente. Necesitamos sacar el rodillo de ahí y una de dos. O usar un palo pequeño o directamente a mano. Bueno, yo no me acuerdo ahora mismo cómo lo hice. Este piso fue hace unos días. Y la verdad que no recuerdo. Creo que por lógica debería hacerlo a mano. O sea, sin palo. Pero nunca se sabe. Según el momento, pues uno piensa de una manera o de otra. Recortamos los laterales como en todo el resto de la vivienda. Hasta ahí. La esquina ahí le metemos bien. Ahí abajo. Bien. Huele mucho ese temple. La verdad. Esa marca es huele... ¡Puah! Me acuerdo que vino la dueña a las cuatro. Vino a las cuatro, a las cinco y luego vino un electricista. Y me decía que cómo aguantaba eso. Es que olía. No sé por qué olía tanto eso. Casi morimos intoxicados ahí. Pero sobrevivimos. Vale, ya lo tenemos recortado. Vamos a meterle el rodillo. Falta arriba de la puerta. Que no sé si te has dado cuenta. Arriba. What the fuck? Ese palo ahí no entra, huele. Sacamos. Yo ahora mismo digo que lo hice a mano. Por no engancharle al otro palo. Sí, 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 a mano. Sí, 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 es. No tiene lógica meter ahí ningún palo. O sea, eso lo hacemos a mano. Vale, cuando ya lo tenemos ahí, pues mojamos otra vez y hacemos la parte de abajo. O el otro lado. Y hacemos el lado de allá. Y ya prácticamente tenemos todo el salón hecho. Como ves, hemos tardado en pintar las paredes exactamente 20 minutos. Una mano. Siempre lo digo. Bueno, no siempre lo digo. Perdone. Perdone usted. A veces lo digo y a veces no. Hay que darle dos manos, ¿vale? En tanto si damos temple. Como si damos plástica. Yo siempre hago el vídeo dando una mano. Pero le doy dos manos siempre. Luego le doy otra. Al día siguiente le doy una mano. O sea, al primer día le doy una mano. Y al segundo día le doy la segunda mano. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Pues si le das una mano. Lo que hace es remover la suciedad. Ahora mismo lo que ha hecho es remover la suciedad. Y se ha mezclado la suciedad con la pintura. Entonces cuando una vez que seca. Le das la segunda y ya te hace la capa uniforme. ¿De acuerdo? Y nada más. Ahí lo dejamos que ya va a terminar el vídeo. Un saludo. Cualquier duda, sugerencia, pregunta. Lo que quieras. Consulta. Me han dado un mensaje en los comentarios. Que los leo. Me salta el teléfono y los leo al momento. A no ser que esté como estoy en el vídeo. Que estoy pintando y tengo las manos hechas un desastre. Pero si no, contesto rápido. ¿Vale? Un saludo. Y ahí era la hora de comer. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete!